¿Qué ha salido la semana físico, anímico, a partir de un par de días para el partido sábado? Buenos días, pues con normalidad. Yo creo que en lo anímico ya os habéis encargado vosotros de un poco de medir la opinión de los jugadores. Y bueno, yo creo que todos los que han hablado en los diferentes medios son, bueno, reflejo a la plantilla, lógicamente. Están dolidos por cómo se produce la última derrota, o estamos dolidos, debería decir, pero todos hablan del siguiente, de lo siguiente, lo que tenemos delante. Entonces tampoco tenemos mucho tiempo para darle vueltas al partido y sin centrarnos en la tarea inmediata que es competir el sábado contra Vax y Manresa. Bueno, dentro de cómo fue el desenlace del partido, se consigue que pese también el lado positivo y decir, joder, no hemos podido ganarle a un equipo que había puesto contra Vax unas semanas antes, unos días antes, a todo un Barcelona. Que tampoco, es decir, nos metieron de 25 y dimos pena. El equipo consiguió remontar, volver y estar ahí en un tris que luego sí, para que cayó del lado de la mantequilla a la costada. ¿Buscarle ese otro punto no tan negativo a la deporte de Juan Labrán, se puede conseguir trasladárselo a los chicos? Sí, hombre, yo creo que ellos lo saben, ¿no? Porque en una circunstancia muy difícil, como era… Bueno, tuvimos un primer cuarto fantástico, sin ningún tipo de dudas, y yo creo que el segundo y tercer cuarto, el inicio del último, pues claramente fue del equipo local, ¿no? Bueno, nosotros dejamos de jugar tan bien como estábamos jugando, Juan Labrán impuso su ritmo, lo que ellos querían hacer, y cuando todo pintaba peor, que era el inicio del último cuarto, bueno, pues yo creo que fuimos capaces de volver al partido, con esfuerzo defensivo, con mucho acierto ofensivo, y lo tuvimos en nuestras manos, ¿no? Y yo os decía en la previa que si Juan Labrán de 100 partidos pierde 99, o sea, ganaría 99 con el Barcelona, perdón, pues yo creo que nosotros de 100 partidos también ganaríamos 99 con el Juan Labrán. Pero bueno, lo sexto es así, y un error encadenado de otro, de otro, bueno, pues se dieron esas circunstancias y perdimos, ¿no? Pero claro que hay que quedarse con muchas cosas positivas. En el caso de Mike, cuando va a comer un par de vidas, ¿no? Y bueno, también un poco por cómo es él, menos desde fuera, también supongo que estaría jodido el pasado, el domingo, pero bueno, de vez que ha recuperado la de vidas, a lo mejor tendrá ganas de… aún más ganas. Sí. Inevitablemente te queda en la retina la última jugada, ¿no? Es inevitable y yo no voy a discutir eso. Pero si hubiéramos hecho otra parte del trabajo, pues a lo mejor una jugada de ese tipo no es definitiva, ¿no? Entonces, centraliza, claro. Exacto, un triple solo, ¿no? De cartal para ganar el partido. Te quiero decir que centralizar en esas dos jugadas es absurdo. Hay que, digamos, como dicen los americanos, tener la foto general, ¿no? La foto global de todo lo que hicimos bien, de las cosas que hicimos mal y sobre eso trabajar. Pero bueno, tampoco nada diferente a lo que hacemos cuando ganamos, ¿no? O cuando perdemos. El análisis siempre es el mismo. ¿Y en el plano físico sigues viendo progresión, aunque sea poco a poco, los jugadores que han tenido problemas, como es Alberto, como es el cartal, y que ya tenemos una semana más o una semana menos, a Viru? Bueno, sí, Viru lo veo mejor, lo veo evolucionando positivamente, recuperándose. Al ver, por lo menos, le han desaparecido las molestias, que es importante, pero bueno, el caso del cartal es diferente, ¿no? Es una lesión que está ahí presente, va a estar presente, y entonces la evolución, pues sí, dependerá de los días, pero tiene mucho que ver con la carga de trabajo y el dolor, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde a la cola. Si no entrenas, no estás en forma, y si entrenas, te duele. Entonces hay que encontrar el término medio para que su estado de forma sea el adecuado para poder jugar en Liga Endesa, y el dolor no sea inhabilitante para poder competir en Liga Endesa. Igual, del sábado, ¿no se gustan en el mejor momento de la temporada, quizás? ¿Tenemos, bueno, el despliegue que hizo de la nación, de vaciarnos con la asistencia, de valoración global? Sí, yo creo que es uno de los mejores partidos que he visto este año, el Bilbao-Manresa, por parte de los dos equipos. Creo que los dos equipos jugaron un partido fantástico. Con mucho trabajo defensivo, pese al 96-108, y con un acierto enorme, tanto en los planteamientos tácticos de los entrenadores, como en la brillantez, ¿no?, del jugador a la hora de ejecutarlo. Creo que fue un partido maravilloso, y hubo un ganador, y, bueno, un perdedor, no sé si debería decir eso, pero quiero decir, son esos partidos donde el que gana hace unos méritos enormes, ¿no?, y el derrotado, en este caso Bilbao, también hizo muchísimos méritos, pero, bueno, Manresa jugó un partido fantástico. Lo decía el otro día, Múnculo, ¿el MVP de Manresa es el equipo? Sí, el MVP de Manresa es el equipo, sí, tienen muchos jugadores buenos, ¿no?, porque Ferrari es un gran jugador, Matt Janning, nos lo voy a presentar, Efecto, que está jugando también increíble, ya venía con unos grandes números de Alemania, y los está plasmando en la ligandesa, Rafa, Baez, yo creo que tiene un equipo que está muy bien, pero donde todos están muy bien aprovechados, y donde todos aportan muchísimo, pero, colectivamente, cuando son, bueno, pues uno de los equipos que anota más de dos, por ejemplo, con canastas asistidas del top dos o top uno de ligandesa, eso quiere decir que es un equipo de extra paz, ¿no?, que se pasa en el balón, eso tiene que ver con el colectivo, el rebote tanto defensivo como ofensivo, también están siendo un equipo muy solvente, eso también tiene que ver con esto, entonces, sí, se podría decir eso. ¿Dónde la han sido a Manresa? ¿En la calle o en el tercero? Pues en las dos, en las dos. Ofensivamente están a un nivel, como te decía, muy alto, con un estilo de juego muy particular, para mí son de los equipos que juegan mejor de la liga, que tienen muy claras sus ideas, que son capaces de sacar lo mejor de sus jugadores, que se adaptan, o saben leer perfectamente las complicaciones que le pueda plantear el rival, es un equipo magnífico. Mucho, el otro día, nada más acababa el partido de Panabra, en el análisis, hablabas de varios partidos dentro del equipo de Panabra, creo que, efectivamente, es una manera mía cruzada, pero a lo mejor es una lectura que se podía extender a otros partidos. ¿Y tal equipo está aportando un poco más de lo que viene? Sí, nos falta tener... Más continuidad en aspecto defensivo, nos falta tener también brillantez en jugadores que la tenían, y por estos motivos la han perdido. Hemos hablado de múltiples causas, porque este tipo de análisis siempre tienen, o estos hijos siempre tienen más de un padre. Y, lógicamente, nuestra idea es esa, intentar en la medida de lo posible reducir esos malos momentos, sobre todo cuando has tenido algunos tan brillantes, como os decía, en el inicio del partido, por ejemplo, contra Juan Labrada, que siempre es un equipo que inicia muy fuerte, muy agresivo, y, sin embargo, supimos jugar a lo que queríamos jugar. Pero, lógicamente, la regularidad siempre es una de las características que definan los buenos equipos. Hablando sobre las cartas, ahora que me han hablado de un poquito de la mirada de la mesa, me decíamos tú en la previa, él le preguntaba lo mismo, y él decía que estaba viendo muchas veces, estaba viendo este mal en muchos equipos. Él lo ha hecho más poco a la falta de público, no te permite esa reacción, ya no sé, la tienes, ¿no? No sé, tú también tienes, estás viendo esta liga, tienes eso, hay muchos equipos que han puesto un rato, son unos partidos, pero en todo el mundo... Es difícil afirmarlo rotundamente en el sentido de que son percepciones, no son datos objetivos. Lo que sí es objetivo es que las cosas han cambiado sin la presencia del público, ¿no? Porque, aunque no se pueda medir en un animómetro, ¿no? Pues, lógicamente, el apoyo del público es fundamental. E incluso cuando juegas fuera de casa, en un pabellón lleno, o a rebosar, también las cosas cambian. Cambia para todo. La comunicación en la pista, en un deporte como el básquet, que se habla tanto, también cambia las cosas. Para los árbitros, también seguro que es diferente. Lógicamente, el jugar, digamos, a puerta cerrada, ¿no? Bueno, digamos, el jugar a puerta cerrada ha hecho que todo cambie. Y no sé cómo influye directamente en el juego, ¿no? Habrá que hacer un estudio a posteriori porque cualquier aceleración requiere datos, pero seguro que ocurre. Yo no sabría decir cuánto le influye al jugador, cuánto no le influye. Lo que sí sé es que todos preferiríamos que hubiese gente. ¿Queda un momento, no? No sé si hay algún tipo de... ¿Habéis tenido aquí, mira, esto es lo que hay, hasta que ya hay que darlo, lo que queda, no hay, no se puede nada de bajar, no hay un... Es que esa conjura la tenemos desde hace tiempo, ¿no? Hemos pasado una serie de partidos post-Covid muy complicados, que incluso los resultados nos pudieron haber sonrido un poquito más, ¿no? Y si echamos la vista atrás y no perdemos ese balón en Fuenlabrada o entre ese triple final, pues tendríamos una victoria y el partido contra Málaga se nos va en la última jugada del partido. Entonces, bueno, pues quiero pensar que con jurados y con ganas están sin ningún tipo de dudas. Ellos saben que... a qué ras final nos enfrentamos. No es necesario recordárselo porque son ellos mismos los que, como os decía, en las múltiples entrevistas que habéis hecho esta semana lo afirman, ¿no? Lo tienen muy claro.